La columna de Fernando Borrón y buen día. Buen día, Víctor Hugo. Las imágenes, las fotos, en el mundo de la política hablan mucho. Con ello se permiten mensajes más o menos prolijos, más o menos caros. En ellas, algunos pueden diseñar una política que hay de fondo. Por tanto, es lógico que estas imágenes, que estas fotos, tengan una relación determinada de quienes las consumen. La pregunta es cómo analizamos aquello que vemos. Y la respuesta más fácil que todos entendemos es que, por supuesto, partiene de la subjetividad que necesitamos mirarnos. Para exemplificar, es que nos cuentan unas fotos que seguramente las vamos a recordar. Morales de Eduardo de Cojún, Larreta, Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner sentados hace unos días para dar a conocer la propuesta para el ofrecimiento de calcular la deuda a los bonistas. Los que quieran salir del engordamiento sentados al lado de quienes se engordaron al país. Y uno se pregunta, ¿sí quiere mostrar el gobierno con esas fotos? Que todos valen uno, que todos estamos en la misma, que defendemos lo mismo. Muchos pueden entender eso, por supuesto, otros no. Los más agresados en la política dirán que es una jugada muy inteligente del gobierno de sentar a los referentes de la oposición a su lado para transmitir un mensaje al mundo y decirle, miren, esta propuesta es del oficialismo de la oposición. Algunos dirán que se engañara de Alberto, que objetió a todos adentro. No saben qué enojo generó eso en Martin & Bullrich, ver a los propios legitimando la decisión del gobierno en relación a la deuda. ¿Qué es esa foto? El liderado fortaleza, la imagen del acuerdismo político o la foto que muestra un presidente que conduce también a la oposición. Que muestra, no sé lo que querramos ver, a partir de la subjetividad viciada por el deseo, por la convicción personal, pero por sobre todo, conociendo mayoritariamente el motivo de esa foto. Otras fotos me van a recordar. Y hubiera subido a Alberto Fernández, la escena de los nietos González y Alberto Fernández, la foto que hubiera resumido. ¿Qué decía esa foto? Estaba sentado el presidente como presidente de la nación, frente a los ronios de los medios más importantes del mundo, porque era un hombre cercano a ellos. O la foto decía que el presidente los reunió para decirle que en esta nueva Argentina los monopolios se iban a tener límites. ¿Qué muestra en esta foto? Y la verdad es que muestra lo que querramos ver. A partir de los conceptos creados en relación a lo que sabemos, ya no somos de mañeto, a lo que significa que está bien, no está el mismo Alberto Fernández. Los que presidieron a Cristina, sentados junto al presidente que ya dice que es Cristina. Entonces algunos dirán, bueno, eso es lógico, no están dadas las condiciones para enfrentar a grupos de ahí. Hay que hacer lo que hizo en esto, que miraron que incluso y después Cristina fue por la ley de medios. Y una última imagen, en ese último fin de semana en el marco del video de los 700 años de Tolán, donde aparece una erogénia ideal, perdiendo a los trabajadores de la agencia de noticias del Estado. Generó mucho rebelde. La pregunta otra vez, ¿qué significa la presencia de Lidón en ese video? ¿Un acuerdo político de los que están con los que se fueron? ¿El desprecio con los trabajadores o todo lo contrario? ¿O demuestra la norma de derrota política que era el exativo, que buscó demantelar telas, que percibió a sus trabajadores, y que no solo no pudo con ellos, sino que además ahora tiene que salir a reconocerlo y a ponerlo en valor en un video comunicacional? ¿No es entonces una muestra de una derrota política? Entonces vemos lo que queremos ver, a partir del criterio de lo que significa una agencia de noticias del Estado. A partir de lo que significa una disputa de poder, concreta y real. Claro, ¿resulta que el embajador Pérez ahora son tan hipócritas de salida felicitadas a sus trabajadores? Sí. Y ahí está la evidencia de la derrota. O para otros no. Esta foto no es traerlo que querríamos ver. Las imágenes por sí solas no definen la política. La pregunta es, ¿cuánto sabemos del porqué de esas imágenes y de esos objetivos? Cuando se analiza la política desde la foto, es porque no nos queremos acercarnos de la película. Las divisiones políticas acertadas o no, no salen por lo general en el cuadro. En los personales uno no tiene ni de la ruta, ni de la vida, ni de la moral, ni ninguna foto, ni ningún gobierno popular. Pero claro, uno es simplemente un periodista y no tiene que gobernar. La política nos convoca y nos obliga a mirar la película y no a fanatizarnos de a construir un río en boca a partir de una foto.